Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En el cierre de la quinta fecha del torneo de apertura de la Liga 1 Betson 2023, el UTC se impuso por la mínima diferencia como local ante la KM acantulado en el estadio Eresa Ramón de Cajamarca. El gabinete norteño comenzó bien el partido y pudo ponerse arriba en el marcador con el gol de cabeza de Juan Cruz Randazzo a los 7 minutos de juego. El equipo del fin tuvo alguna para empatar pero carecieron de puntería en el remate de cara al arco rival. El equipo norteño siguió siendo más en el complemento pero no pudo aumentar el marcador. Los chalacos reaccionaron sobre el final del encuentro pero el arquero Zup Zup apagó el grito de gol del delantero Gabriel Leyes. De esta manera el UTC sumó 6 unidades y ahora deberán visitar a la Unión Comercio mientras que el Cantolao sigue como colero con ser unidades y ahora deberán recibir al Cusco Fudoclub. Sin embargo, esta derrota no dejó contento al técnico del delfín Matías Rosas que esparramó toda su frustración en conferencia de prensa. Lamentablemente nos sentimos totalmente afectados por estos personajes que condicionan los partidos con situaciones que pasan desapercibidas. Lamentablemente no es el primer partido. Como somos abandonados sabemos que tenemos poca repercusión y poco seguimiento pero en los tres partidos vivimos situaciones puntuales que termina condicionando el encuentro. El problema viene cuando estos payasos interceden de la manera que intercedieron en el pueblo. Simplemente lo que estamos pidiendo es que sea un poco más parcial las decisiones que toman los árboles. Como se los avisamos en el video resumen de la fecha 3 de la apertura en el partido entre Melgares de equipa y el Deportivo Municipal el técnico argentino Palo Lavallén fue expulsado apenas a los 14 minutos de juego. Si bien se supo después que la sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol fueron de 6 fechas de suspensión del entrenador Gaucho los motivos de este duro castigo llamaron la atención. Así le dio a conocer el jefe de la Comisión Nacional de Árbitros, Henry Gambet. El informe que nos remite el árbitro consigna el técnico de Melgar le aplica tres golpes con el puño en la parte baja de la espalda al asistente pero este tipo de situaciones nosotros no las vamos a permitir. Lamentablemente no hay una imagen que refuerce este informe pero nosotros confiamos en lo que nos informan nuestros árbitros. Cabe señalar que las imágenes de esta agresión no pudieron visualizarse ya que dicho partido no fue emitido debido al conflicto entre los clubes rebeldes y la federación pero esto de llegar a ser cierto sería gravísimo y esas seis fechas podrían quedar cortas si es que no fuera porque el mismo Pablo Lavallén desmintió lo vertido en el informe del árbitro. Cuando termina la charla con Espinosa vuelvo de nuevo con el Niña, con esta persona, con Abraham y le pregunto por qué me expulsa porque en realidad en ningún momento yo ni lo insulté ni verbalmente entonces yo no entendía por qué era la expulsión y él me dijo que había formas y formas de reclamar y esa fue toda la explicación que me dio. Imagínate que cuando vi el informe que decía tres golpes de puño en la espalda me quedé totalmente sorprendido pero bueno hoy precisamente Melgar presentó una secuencia de fotos de toda la situación en donde se ve claramente que ni lo tocó al árbitro, a línea y mucho menos pegarle tres golpes de puño en la espalda como figura La gran pregunta es ¿Quién miente aquí? ¿Los árbitros o el técnico? Recordemos que el año pasado también fueron sancionados integrantes del comando técnico de Pablo Lavallén además ya sabemos que el Melgar es uno de los clubes que van en contra de la federación y es archiconocido que uno de los brazos armados de Lozano es la CONAR La cosa es que la vigencia Characata ya presentó una apelación para reducir la sanción aunque de rechazarla Lavallén se perdería los partidos contra Sporbo en el Callao Universitario Deportes César Vallejo, UTC Cajamarca y el Cusco Fútbol Club ¿Y tú a quién le crees? Los comentarios son todos tuyos Como se recuerda la selección peruana de fútbol tiene dos partidos amistosos contra Alemania y Marruecos este 25 y 28 de marzo respectivamente por fecha FIFA donde se da casi por descontado que serán convocados los titulares de la bicolor jugadores radicados en el extranjero como Alexander Callens, Renato Tapia, Marcos López o Gianluca Lapadula serán fijos en la convocatoria, sin embargo lo que genera cierto morbo son los convocados del torno local ya que podrá integrar una selección a futuro al respecto el periodista deportivo Gustavo Peralta nos da algunas luces de los posibles llamados de la Liga 1 algunos nombres que se van a dar a pesar de que alguno no cuenta con continuidad como Piero Quispe tengo la información de que Piero Quispe va a estar convocado igual en la selección por un tema continuidad y de respaldo a su proyecto a futuro que tiene Juan Reynoso con él un gusto futbolístico después Brian Reina es otro de los fijos en la convocatoria y hay un jugador que se va a meter a la convocatoria al parecer que es Ayrton Quintana lo que sí llamó poderosamente la atención es el porqué Piero Quispe estará siendo suplente en Universitario Deportes como se recuerda el técnico de la U, Carlos Companucci ha marginado al volante de 21 años al banco suplentes en inicio del torno apertura donde apenas suma 38 minutos jugando en los tres partidos de la U viniendo siempre desde el banco suplentes este es uno de los motivos por el que también se criticaba ácidamente al entrenador argentino sin embargo el periodista deportivo Carlos Navarro habría explicado el principal motivo de la relegación del jugador crema al banco suplentes ¿Por qué no juega Quispe? solamente le digo a Piero Quispe es que no puedes cometer la torpeza que han cometido otros jugadores que han tenido de repente el talento que tú y hasta quizás más talento que tú no te desperdicies no imites lo que ha destruido a otros que tenían un futuro enorme es una indisciplina una indisciplina del chico dos en realidad como se recuerda esta semana también se pudo conocer que el volante nacional Yuri Elceli habría estado en una escoteca festejando su cumpleaños luego de la dura derrota en el superclásico frente a Alianzalino lo que no cayó bien en la fanática a Merengue ahora de confirmarse la indisciplina de Piero Quispe esto no ayudaría para nada a la situación del equipo Merengue que hecho se de paso este fin de semana deberá visitar al Carlo Manucci en Trujillo donde buscarán cortar su mala racha de dos partidos perdidos de manera consecutiva veremos si Carlo Companucci decide incluir a Piero Quispe en la convocatoria y sobre todo cuánto minuto le da en el terreno de juego por los 32 aguas de final de la Copa Argentina el Racing Club de Paolo Guerrero y Catril Cabellos le ganó por 3 a 1 al San Martín de Formosa de la tercera división el volante nacional estuvo en el banco suplentes luego de su aparición en el trofé de campeones del año pasado contra el Boca Juniors lastimosamente no ingresó en todo el partido mientras que el delantero nacional también estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 71 minutos cumpliendo una buena actuación cuando más fuera el área que dentro de ella donde peleó con los centrales contrarios si bien no ganó en demasiados duelos individuales pudo asociarse con su convenio en la ofensiva donde incluso se vino a rematar un tiro libre ya que cuando ingresó al campo de juego estaban empatando a uno con los tantos de Oscar Chiquichano y Oscar Opazo y si bien lo anotó Gabriel Rojas para el equipo albiceleste el depredador quería sí o sí meter su bolsito es así que a los 89 minutos tras un remate de su compañero al palo la pelota regresó al campo de juego justo para que Paolo Guerrero anote sin la resistencia de defensores o del arquero contrario de esta manera el delantero peruano vuelve al gol luego de año y medio cuando un jugaba en el Inter de Porto Alegre en el 2021 esperemos que siga en esa racha porque no les quepa la menor duda que se sigue marcando ser opción de convocatoria para Juan Máximo Reynos todo esto ante la inactividad de Santiago Ormeño Raúl Ruiz Díaz o el bajo rendimiento de Alex Valé con este resultado el equipo de la Academia avanza la cinta de ronda del torneo donde lo espera el ganador de San Martín de Tucumán y el Atlético Morón por ahora quedan concentrados en su partido de Liga Argentina cuando reciban a Lanús el 27 de febrero no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau es Gracias por ver el video.